hola a todos para poder hacer este multi soporte necesitas tres hojas de cartulina o de papel un poco más grueso del normal tamaño carta del color que tú prefieras eso no tiene problema además un poco de pegamento teniendo todo esto listo ahora sí empecemos para empezar deberás realizar los dobleces que vas a ver en pantalla en cada una de las tres hojas de papel para que posteriormente empecemos a ensamblar nuestro soporte para teléfono móvil y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!